Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates, esto es Atria Spen, canal de matemáticas, tu canal de matemáticas. Yo soy José Pelaez Torres. ¡Empezamos! En capítulos anteriores, en vídeos anteriores, os estuve explicando la definición de derivada, su relación con los límites, su relación con la recta tangente y también en el tercer vídeo estuvimos viendo ya funciones más sencillitas para poder derivarlas. Recordad que siempre tenéis que tener la tabla de deviabals a mano, siempre, absolutamente siempre. Os la dejo en la descripción. En todos los vídeos los estáis dejando en la descripción. Si no habéis visto el vídeo tercero, que es chulísimo y cortito y muy didáctico, aquí os dejo una etiqueta donde podáis ver el vídeo tercero antes de pasar a derivar funciones como las que voy a hacer ahora. Las funciones que voy a hacer ahora son funciones exponenciales de base número e, de base cualquier otro número o funciones logarítmicas con el logaritmo neperiano o logaritmo en cualquier tipo de base. Pasamos al ordenador. Bueno, como bien he dicho anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es empezar por las exponenciales, es decir, cuando tenemos el número e elevado a una función, cuya derivada sería la derivada de lo que es el exponente, de la función que tiene el exponente, por elevado a la propia función. Entonces empezamos con la más sencilla, que es elevado a x, que su derivada es la misma, elevada a x. ¿Por qué? Porque la función x su derivada es 1, entonces 1 por la función se queda la propia función. Tenemos elevado a 2x más 1, pues lo que hacemos es derivar 2x más 1, cuya derivada es 2, y la propia exponencial, la ponemos exactamente igual. Menos 4 por elevado a 2x más 1, pues lo que hacemos es menos 4 como una constante, la dejamos igual. Derivamos el exponente, que sería 2, menos 4 por 2, entonces sí me quedaría menos 8, que es lo que veis aquí en este resultado, y por elevado a la propia función, el propio exponente. Elevado a x cuadrado más x menos 2, es decir, la función del exponente es x cuadrado más 2 más x menos 2, su derivada sería 2x más 1, ponerlo entre paréntesis, porque todo esto, fijaros que todo esto multiplica a la exponencial, luego tenemos la raíz cuadrada elevado a x, pues esta la pongo en forma de exponente, sería elevado a x medios, y entonces derivo x medios, al derivar x medios me quedaría 1 medio por la propia exponencial. Aquí tenemos una función, menos 2 partido de raíz cuadrada elevado a x, que la voy a poner como elevado a x medios y elevado a menos x medios, porque recordar que cuando te pasas del denominador al numerador, el exponente debe cambiar de signo. Por lo tanto, aquí, en este caso, me va a quedar que el signo es positivo. Bien, pues me quedaría elevado a menos x medios, elevado a menos x medios. ¿Vale? Aquí lo he resuelto y tal. No tengáis miedo nunca a los errores. Yo, por ejemplo, aquí he podido cortar, hacerlo de nuevo y tal, pero no, yo quiero que veáis que los errores existen y punto, y no pasa nada, los corriges y ya está. Ese es el camino por el cual debes seguir. Un error, si no hubiera errores en ciencias, no hubiera ciencia. Yo siempre se lo digo a mis solucos. Bueno, seguimos. Ahora, en vez de tener el número e, tenemos otro número, cualquiera, a elevado a una función, su exponente es una función. Pues sería la derivada de la función por la propia función que hemos tenido, a elevado a f de x y por el neperiano de a. Bueno, pues si tenemos 2 elevado a x, pues ya sabéis, ¿cuál es la derivada de x1? No se pone. Luego, la propia función, 2 elevado a x y luego el neperiano de la base, que es 2. 5 elevado a x menos 2, pues nada, derivo x menos 2, que es 1, que lo he puesto aquí, en este caso sí lo he puesto. Luego, la misma función y por el neperiano de la base, que es 5. Pues muy bien, pues 5 elevado a x menos 2 por neperiano de 5. Ahora, tenemos 3 elevado a x más 1, menos 4 por 5 elevado a x. Como tiene un menos delante, lo que hacemos es derivar por una parte esta y luego la otra. Entonces, la derivada de 3 elevado a x más 1, pues venga, 1, la derivada del exponente, muy bien, por la propia función, neperiano de 3, menos 4 por 5 elevado a x, neperiano de 5. Hemos aplicado esta fórmula. Y luego esto lo podemos desarrollar, pero en este caso, eso sería para en otro momento, cuando veamos logaritmos, cómo podemos hacer cosas, exponenciales, etcétera, para otro vídeo. Aquí tenemos esta función elevada al cuadrado. Aquí prima, que tengo una función elevada al cuadrado. Entonces, el primero, hay que derivar el 2, baja, multiplicando a la propia función elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, por eso no lo pongo. Y ahora tengo que derivar lo que es el paréntesis, que me saldría igual que antes, porque es el mismo, el paréntesis es la misma función que antes, por eso hay que repetirla aquí. Luego esto también se podría desarrollar. 5 elevado a la raíz cuadrada de 2x más 3, pues bueno, lo pongo como 5 elevado a 2x más 3 elevado a 1 medio. Fijaros que yo las raíces siempre las pongo como funciones elevadas a una potencia. Entonces, tendríamos, derivamos, derivamos el exponente. Para derivar el exponente tendríamos 1 medio por la propia función, 1 medio menos 1, que es elevado a menos 1 medio, y por la derivada de 2x más 3, que sería 2. Ya hemos derivado lo que es la función hasta aquí, esto que estoy señalando, es decir, esto de aquí. Luego tengo que poner la propia función, pues pongo otra vez la propia función. 5, 2x más 3 elevado a 1 medio. 5, 2, 3, efectivamente. Y luego por el neperiano de la base, que es 5. Muy bien. Muy bien. Pasamos ahora a los logaritmos neperianos. Quizás sean de los más fáciles, los logaritmos neperianos. Para derivar el logaritmo neperiano es una división entre la derivada en el numerador de la función, dividida entre la función propia. No hay que poner neperiano, fijaros. Fijaros. Derivada de la función en el numerador y denominador la propia función que tiene el neperiano. Derivada del logaritmo de x, pues va a ser la derivada de x, que es 1, que es el numerador, partido de la propia función x. x, no el neperiano de x, ojo. Luego tenemos neperiano de x más 2, pues la derivada de x más 2, que es 1, dividido entre x más 2. Neperiano de x menos 3, pues la derivada de x menos 3, que es 1, dividido entre x menos 3. Aquí tengo el neperiano de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2. Por ejemplo, aquí voy a utilizar las propiedades de los logaritmos para hacer una derivada muchísimo más fácil. Si vosotros hacéis esta derivada, os va a quedar al final el mismo resultado que tengo yo aquí, pero vais a dar muchas más vueltas. Es decir, yo lo que he hecho es la raíz cuadrada la pongo en forma de un medio y como hay una propiedad de los logaritmos que este exponente puede salir multiplicando el logaritmo, pues lo pongo así. Y ahora derivo esto. Entonces un medio quedaría como tal y derivaría x cuadrado menos 2, que sería 2x, que es el numerador, partido de la propia función. Este 2 y este 2 se van y me quedaría esta división. x partido de x cuadrado menos 2. Fijaros, de aquí a aquí hay mucho trecho si no pasáis, si no aplicáis estas propiedades. Esta función dice neperiana de elevado a x más 1. Pues bueno, cojo derivo elevado a x más 1, que sería elevado a x, ya lo hemos hecho anteriormente, dividido entre la propia función. Tenemos también funciones que no son logaritmos neperianos, pues es un logaritmo de un base cualquiera, cualquier número de una función. Eso es la derivada de la función partido de f de x y por el logaritmo en la misma base de e. Bueno, pues tenemos aquí un ejemplo, logaritmo en base 2 de x. La función, su derivada, la de x es 1, pues 1 partido de x. Y luego logaritmo en la misma base del número de e. Seguimos, logaritmo de 2x más 4 al cubo. Como el 3 lo puedo pasar por las propiedades de los logaritmos, pues ahora yo derivo esto. 3 por, ¿cuál es la derivada de 2x más 4? 2. Partido de la función, logaritmo de e. Esto es 6 partido de 2x más 4, que se puede reducir también, pero eso os lo dejo a vosotros. Aquí, logaritmo en base 3 de x más 2. Recordad que si no tiene base, es logaritmo decimal. No lo he dicho, pero sería así. Ahora lo recuerdo. Bien, entonces tendríamos derivada de x más 2, 1. Partido de la propia función x más 2, logaritmo en base 3 de e. Fácil, fácil. Aquí aplico las propiedades de los logaritmos. 2 logaritmo de x menos 3. Pues ahora, el 2 lo dejo. La derivada de x menos 3, 1. 2 por 1, 2. Y el denominador x menos 3. Y logaritmo en base 10 de e, perdón. Bien, si te ha gustado dale like, compártelo, pon comentarios, eso es importantísimo para mí, porque así YouTube ve que los vídeos se van manteniendo retención de audiencia, van teniendo algo, algo, algo y YouTube lo que hace es posicionarme cada vez mejor y por tanto que tengo más suscriptores y por lo tanto me ayuda más a hacer muchos más materiales, muchos más vídeos que es lo que pretendo hacer. Y ahora, si no estás suscrito, dale a este tío en la cabeza, mira este capítulo entero, es un curso entero de límites por si acaso tienes, hay problemas en los límites y este, si no quieres, pues este de derivadas, que está fenomenal también.